Les quiero comentar de algo que pasó hace algunos días, un compañero, un gran compañero, un gran guerrero, bueno, nos abandonó, él es todos conocidos por el Rey Arturo, el villano tercero y lo quiero recordar de esta manera. Apretando fuerte, señoras y señores, hay preocupación, Atlantis por eso. El enigma cae, esta fecha es histórica, villano tercero. Cuando yo inicié, ya era un luchador consagrado y un luchador estrella, proviene de una familia luchística, su papá, sus hermanos, villano tercero, cuarto y quinto. Cuando yo empecé, pues tenía muchos nervios y muchas ganas de hacer las cosas y Arturito, como todos lo conocíamos, me dio muchos consejos, era un guerrero, como amigo era uno de los mejores amigos, pero como rival también era uno de los más fuertes. Entonces, ya pasó a mejor vida y deseamos que su familia tenga una pronta resignación. Y un beso, Arturito, un abrazo donde quiera que estés, de toda la familia luchística y también de aquí de Multimedios. Oye, Latin, la verdad es que para nosotros es un placer que tú nos puedas contar sobre el trabajo de este gran luchador. ¿Te tocó luchar con él en el ring? Me tocó luchar de compañero y fíjate qué buena pregunta hace, Sirvin, porque él manejaba los dos estilos, el estilo técnico y el estilo rudo. ¿En serio? Como compañero era excelente, él llevaba la batuta, hacía que la gente enardiciera y gritara, se levantara de la butaca. Y como rudo, me tocó también enfrentarlo y de verdad que un rudo con muchas cualidades y un rudo en toda la extensión de la palabra. Cuando quería, te hacía trizas, el señor. El día se había retirado, ¿verdad? Sí, hacía como cuatro o cinco años que se había retirado. Tenía muy lastimado sus rodillas, de hecho, se entregó en cuerpo y alma la lucha libre, la lucha libre para él era todo y bueno, pues ya está ahorita descansando. ¿Originario del Estado de México? Sí, yo lo conocí en México. Yo debuté con él en la Arena Coliseo, después en la Arena Pista Revolución, donde ya ahorita esa Arena Pista Revolución ya no está, pero bueno. Arturito, sé que me estás escuchando, tal vez nos estés viendo y donde quiera que estés. Siempre, siempre agradecido contigo por todos tus consejos y por toda esa gran ayuda. Un beso con mucho cariño para ti Arturito. Un aplauso, un aplauso. Guillermo Tercero. Increíble, Latín. Muchísimas gracias. Gracias por traernos estas imágenes, contarnos tanto sobre este luchador. Y hay muchos aficionados que seguramente te están agradeciendo este pequeño homenaje que se lo merece. A Guillermo Tercero, ¿verdad? Así es. De toda la familia, toda la familia son luchadores. Tercero, cuarto y quinto, su papá Rey Mendoza. ¡Guau! Toda la familia es luchística. Y de hecho ahí anda el hijo de él y el muchacho todavía. Súper bien. Muchas gracias, Latín. Bienvenidos a Premios Fama. ¡Gracias!